Buenos días, buenas tardes, quiero mostrarles el cielo, qué belleza infinita, cómo está, qué maravilla de la naturaleza, espero que tenga un hermoso día y nos comencemos a preparar para el invierno, hay que hacer nuestras conservas para cuando vayan tiempos en que no podemos salir por las nevadas, ya que se dice que este invierno va a ser extremadamente frío entonces mis amores salgamos afuera a disfrutar un poco de la naturaleza para mientras vienen esos días especiales de invierno qué maravilla de la naturaleza, cómo está el cielo maravilloso, observen qué belleza, qué belleza respiren profundo y exhalen lentamente